Hola amigos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a ver los pasos a seguir para reinstalar Windows 10 sin perder tus archivos personales o hacer la reinstalación desde cero. Puede haber diferentes motivos por los que tengas que reinstalar tu Windows 10 y uno de ellos podría ser la falta de rendimiento del ordenador. Los pasos a seguir serían los siguientes. Primero de todo sería ir al botón de inicio, la rueda de entrada, configuración, accedemos a la opción de actualización y seguridad. En la parte izquierda tenemos el apartado recuperación y arriba del todo en el botón comenzar. Nos aparecen dos opciones, la cual la primera de ellos nos mantiene los archivos personales y la segunda quitaría todo lo que tenemos en el ordenador incluyendo los archivos personales. Si queréis mantener los archivos personales pues le daríamos a la primera opción y ya comenzaría el proceso de la reinstalación del sistema operativo. Cuando haya terminado de reinstalarse el sistema operativo tendrás que volver a descargar e instalar las aplicaciones que usas y también poner al día la configuración que prefieras para tu ordenador. Con lo cual tengo una página web que enseñaros para tener una facilidad de instalación en lo que son las aplicaciones. Limited es una página web que tiene ordenada por categoría aplicaciones que se usan en lo que es el PC y vemos que tenemos lo que son navegadores en el apartado seguridad antivirus, mensajería, multimedia, reproductores como puede ser el VLC, en el apartado de documentación pues el libreoffice, cutpdf, en utilidades el team web, en comprensión el 7zip. Como veis está muy completo y como se utiliza pues vamos a poner por ejemplo el programa de zoom y libreoffice. A continuación tenemos que darle a este botón azul y en la esquina inferior izquierda nos aparece la descarga mostrar en carpeta libreoffice. Libreoffice. Zoom Installer. Pues le daríamos un doble clic y lo que nos va a instalar va a ser los dos programas que hemos elegido, tanto libreoffice como el programa zoom y así podéis marcar tantos programas o aplicaciones que necesitéis. Una vez descargado nos aparecerá en la carpeta que tengamos por defecto en nuestro ordenador de descarga de archivos, con lo cual tendríamos que darle doble clic para que procediera a la instalación. Sabemos que sí. Aquí están las dos aplicaciones que hemos elegido y ya la tendríamos instalada en nuestro ordenador. Aquí tengo la de libreoffice que es un procesador de texto muy completo y además gratuito. Todos los programas o aplicaciones que están en Initex son de libre uso, son programas gratis. Y aquí tenemos lo que es la siguiente aplicación instalada, la de zoom, que se ha instalado correctamente. Bien amigos, pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero sea de ayuda y si os ha gustado el vídeo darle a like, suscribiros al canal para no perderos ningún nuevo contenido y nos vemos en el siguiente. Gracias y saludos.